Música Sebastián Ibarra de 71 años perdió la vida al ser impactado por una camioneta Toyota Hilux color blanco cuando este se movilizaba en el asentamiento Augusto César Sandino sobre la carretera de Bluefields A los conductores les hago un llamado que tengan, pongan la mano en la conciencia porque hay niños y todos somos seres humanos de carne y hueso por el viejito que acaba de morir en el accidente que lo chocó la camioneta y él acababa de salir de mi casa y ahí había pasado él El hecho ocurrió la tarde de este viernes 16 de abril, familiares refieren que el anciano tenía problemas en la vista y que se le dificultaba observar con claridad lo que podría haber sido la causa del fatídico accidente de tránsito Ahorita que viene mi hija de Bluefields me dice, mamá, me dice, está muerto Sebastián, me dice, ella llegó llorando como él desde después, nosotros lo conocemos hace tiempo, él ha vivido conmigo Lo único que me dijo el muchacho, un muchacho que dice que lo miró, que él venía corriendo, se vino para acá y le hacía para allá, dice, al otro lado así y él creía que era un borracho, sí, el viejito que iba borracho, pero no era borracho, era que no miraba a él de la vista no miraba bien, sí, sí, solo un hijo le conozco yo, pero las familias del todo viven al lado de San José Según el relato de Francisco Gómez, acompañante del conductor de la camioneta asegura que ellos regresaban de hacer unos trabajos de reparación y que de repente se les atravesó el anciano y este intentó esquivarlo, pero le fue imposible Nosotros no queremos causarle daño a nadie, andamos trabajando Nosotros venimos así como está la posición ¿De Bluefield hacia dónde? De Bluefield vamos para Managua Si se hubiera capeado, yo pensé que nos íbamos a ir al guindos para capearlo, pero hubieran habido tres muertos Pero pedimos disculpas en la forma de que nosotros no queremos lastimar ni ofender a nadie pero también, si tienen un familiar que está con problemas de visión y todo, no lo dejen salir La policía se presentó al lugar para levantar la escena y determinar responsabilidad para el conductor quien podría ser acusado por homicidio imprudente Desde Bluefields, Costa Caribe Sur Este es un reporte de Hazel Zamora